Buenas noches Coquimbo, buenas noches a Serena ¿Qué tal? Os voy a contar esta pequeña historia Es una relación de amor entre una chica y una cintura No te crees nada de lo que digo Solo quieres ser mi amigo Vas a ser rato conmigo Sin y luego de par en par No tengo mi carnet ya Sin mis manos fumando la alcoholía Tus sonrisas me marrías De pirata en mi alta mar Y me siento como una estrella Madre timida, María Cuando me rozas con la herrilla De tu negro cinturón No lo ves, no más te gastes Me voy a casa y sabes por qué Ya debería estar en pita Me estás mandando con esta vida sana No te crees nada de lo que digo Solo quieres ser mi amigo Pero metes la lengua en mi ombligo Para desesperarme aún más Si tú llevas tapatías Y yo no soy una chiquilla Y yo no escondo la cintura No te acabas de confiar Se me doran las florías Y me dedito como mantequilla Y yo olvido un rato la vacía Y atraviesa mi pobre corazón Que lo ves, no más te gastes Y yo no te acabo de confiar Y yo no me desespero ¡No te acabas de confiar! Yo no te acabo de confiar Y yo no te acabo de confiar Y yo no te acabo de confiar Lejos a más En el suelo nada más que en colchas Se pueden tocar las estrellas En el reflejo de las botellas Sé que estás pensando en ella O amatemos el amor Ella es más que un buen amigo No me crees nada de lo que pido Y soy adicta de este castigo Ella es un cinturón Y ahora es que son más de las tres Me voy a casa y sabes por qué Voy de cabeza toda la semana Y no me puedo levantar No me voy mañana a ver En este amor eterno En el estuve frío invierno Lo que siempre es el infierno De la vida con mi hogar De la vida con mi hogar ¡No me voy mañana a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!